¿Estás en casa? Sí, sí. ¿Tienes que los dos muchachos de que ya hablé? ¿Hay gente víctima que no están jóvenes? ¡Golde, Golde! ¡Está dentro de mi casa! ¿Ya hay algún problema? ¿Qué pasa? ¿Se viene? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Tu gente va a abandonar todas las aldeas? Teneid, robert, catona. Deben vender todas sus propiedades y pertenencias tres días. ¿Tres días? ¿Cómo podemos ir? ¿Con qué? ¿Usted que nos ha conocido toda la vida, lo podemos cumplir esa orden? Yo no tengo nada que ver con el edicto, ¿no lo comprenden? ¿Qué pasaría si me quedamos ahí? ¿Y serías cruzadas a la fuerza? Bueno, a Norte de Pana sigamos justamente en el paraíso. ¿Dónde viviremos? ¿En América? ¿En Argentina? ¿En Salem? ¿Vas a tener la salud? ¿Aguinaste? Que te vaya bien en Pana. ¿A dónde va? A América. ¿Y usted, Rebe? ¿A dónde va? Viremos en la casa de mi hermano y San Juan. Adiós, mamá. Adiós, papá. ¡Dios mío! ¿Vas a venir con nosotros? ¿O no? Yo sé que vas a venir. Hace 5.000 años que andamos juntos. Yo te espero en la Argentina. ¡Cótenme! Tradición, 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 tradición. Gracias.